La séptima, Radio con Voz. La séptima, Radio con Voz. Buen día, Aylu, buen día a todas las que están en el chat en vivo participando. Ahí le llegó el turno, obviamente, como cada miércoles, a la Red de Protección de Animales Callejeros. La tenemos a Patria en línea. Patria, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo? Bien, 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 con algunas novedades, con una muy mala noticia. Falleció Colita, fue la felicidad de ayer. El acompañamiento con Colita nos provoca mucha tristeza, pero fue esto, el camino a una muerte digna. Estuvo con cuidados paliativos y, la verdad, este mes que estuvo contenido en casa de Cachi. Estuvo feliz, estuvo bien, estuvo... Encontró todo el amor que durante muchísimos años, el estar en situación de calle, no le permitió. Nada, esa es la mala noticia, pero sabíamos el desenlace... El desenlace, sí, vos nos contaste el miércoles pasado, sí. Sí, sabíamos qué esto iba a pasar. Nunca estábamos preparadas, pero esto es así. Y Colita Feliz fue un animal que estuvo muchísimos años en situación de calle. Fue contenido en una cuadra con algunos vecinos, y yo siempre lo digo, amados por algunos y odiados por otros. Sí, claro. Él quedó en esa cuadra y, bueno, sufrió un atropellamiento, no fue asistido, excepto por una vecina que trató de entabrillarlo, pero nunca vio un veterinario. Pareció hambre, frío, todo. Y como muchos callejitos, él fue resiliente, soportó. Llegamos tarde, tal vez unos años antes, podríamos haberle encontrado una casa, haberle iniciado un tratamiento, haberlo resguardado. Pero bueno, son estas cosas que pasan y que nos duelen por el callejito, porque hay muchas Colita Feliz. Claro. Hay muchos animales que hay en este momento, en otros puntos de la ciudad, en situación de calle. Y, bueno, agradecidas a Cachi, que fue una de las vecinas que le abrió sus puertas para que estos últimos días de su vida fueran lo más felices. Tuvo todo. Necesita veterinario lo tuvo, necesita medicación la tuvo. O sea, cuidado. Y sobre todo esto, ¿no?, del amor. Le brindó amor constantemente, cada día. Tuvo su plato de comida, tuvo su plato de agua, su camita, mullirita. Estaba, era un duque, porque le cambiaba las sábanas todos los días. Ella tenía varias sábanas como para ir cambiándole. O sea, que recibiera la mejor atención. Pero, bueno, por ahí, llamar a la reflexión a los vecinos que en este momento tienen un animal de su cuadra en situación de calle. Que justo podemos trabajar, que podemos, si se accidentan, podemos ir, podemos ayudarlo. Ver la posibilidad que si el animal es calleguerito, porque a algunos callegueritos les gusta estar en situación de calle, ¿eh? Sí, sí, claro. Algunos son un callejero, callejero. Sí, su elección. Bueno, en caso de un callejero, callejero, bueno, brindarle esto. Trabajar en conjunto con los vecinos para brindarles lo mejor que podamos. O sea, brindarles contención. Sabemos que los callejeritos persiguen los autos, persiguen las bicicletas, persiguen todo. Los que vuelven a una moto y salen como locos. Pero bueno, trabajemos juntos, trabajemos juntos. Es eso, nuestra propuesta desde la red. Trabajemos juntos a los vecinos cuando hay animales en situación de calle. No se pudo hacer mucho por colita más que brindarle atención, o sea, los cuidados salativos. Para llegar a una muerte digna. ¿Qué es lo mejor? O sea, no dormirlo por dormirlo para deshacernos del animal porque implica costos, gastos, tiempos. No importa. Lo vemos, lo vemos, encontraremos la manera de recaudar. Haremos todo lo posible para el animal. Pero esto, ¿no? Trabajar en conjunto todos para que tengan una muerte digna. Claro. En los últimos días de su vida, con la instancia, fue bien. Él murió de un paro cardiorrespiratorio. Ah, mira. Porque, sí, porque su corazoncito también lo hicimos, le hicimos estudios, lo hicimos ver y tenía un soplo muy importante. O sea, su corazoncito, los años, el hambre, todo eso le pesó. Claro. Así que nada, esa es la mala noticia. Pero hay un par buenas. Y yo le pido a la gente que nos contacten, trabajemos juntos, en el caso de... Trabajemos juntos, veamos qué podemos hacer, porque hay más colitas. Bueno, esa parte es esta. Sí, había un estado, porque en los estados de Patricia podés ver todas las historias que te estamos contando al aire, las podés ver en imágenes. Habías publicado en un estado un flyer de la red, de cómo funciona una red, ¿no? Uno hace una cosa, otro hace otra cosa, ¿no? No es necesario que todos hagan todo, ¿no? Pero lo fundamental es comunicarse entre las personas para formar la red, si no... Sí, sí, sí. No se puede hacer. La importancia, la importancia de que trabajemos en red, trabajemos todos. Podemos llegar a trabajar y podemos llegar a lograr grandes cosas. ¿Cómo fue lo de Malú? ¿Puede ser el San Bernardo? ¡Ah! Malú, Malú, sí. Malú en este momento se encuentra en Bariloche. Ya lo trasladamos, así que estamos súper contentos. Es una muy buena noticia. Creo que todos conocen su historia. Sí. Lo traído desde Bariloche a Neuquén. Cuando tenía aproximadamente un año, vivió dentro de un departamento. Desarrolló la epilepsia. Creemos que ha sido el mismo estrés de vivir dentro de ese departamento. Pasó de mano en mano, la familia se mueve y ya no le puede detener. Entonces lo entrega, como si entregásemos, no sé, un par de zapatillas, a otra persona que tampoco pudo brindarles el cuidado necesario porque no se encontraba preparada y tenía un desconocimiento absoluto de la raza. Claro. Malú terminó en situación de calle. En Bariloche trabajamos en conjunto con varias chicas que no pertenecen a nuestra red, pero formamos una red para poder lograr nuestro objetivo de que Malú llegue a Bariloche. Él está en Bariloche en este momento, está contenido, está en el lugar que siempre debió estar. Les cuento que hoy llamé a una amiga de Bariloche para que lo fuera a ver y me dice, acá estamos con Campera, me dice. Yo le digo, Malú que ha estado con 41 grados. Claro. O sea, con una patología de base como la epilepsia, estaba medicado con ferno babitol y lamentablemente quienes lo han acogido no lo medicaban como correspondía por desconocimiento. Tener un animal tan grande es costos, son costos altísimos. Así que nada, compartir esa felicidad, que sepan que Malú está en Bariloche, está con su familia nueva, está en la red Camino Bariloche, le está haciendo seguimiento a su familia. Ah, está buenísimo. Sí, él va a estar bien allá. Y mientras nosotros hoy sufrimos 41 grados de calor, allá están con Campera. Claro. Este es el lugar ideal para él. Zafó. Y esto. Zafó de la ola de calor, claro. Sí, no iba a soportar, o sea, su corazón ya no daba más. Pobre tío. No iba a soportar. Son animales grandísimos. Sí. O sea, pesados. Escapó en un momento, no lo podían recuperar, él se resistía a volver. Y manejar un animal de ese porte no es fácil. No sé. Yo tengo que decir que tengo conocimiento de animales grandes, pero jamás manejé un San Bernardo, por ejemplo. Mirá. Y yo, y hay que mover un San Bernardo, chicos, ¿eh? Así que nada. Claudia, ¿no es cuánto debe pesar? ¿70 kilos? Sí, más de 60 seguro. Claro. Hay que moverlo. Así que yo tengo, yo declaro que tengo un desconocimiento de la raza, no conozco sus patologías, lo único que sé es que acá no podía estar más, porque el calor era terrible y el animal no se podía levantar, no se podía levantar del calor. Bueno, bien para esa historia con ese final feliz. Y el de Colita Feliz también es un final feliz. Sí, es un final triste, pero digno. Tuvo una muerte de Nina. Y tuvo sus últimos días muy, con mucho amor, rodeado de mucho amor. Patri, contame de Nina, que la vi ahí con gatos moviendo la cola allá. El caso de Nina es milagroso. Esos casos que vos decís, no, acá obró el amor, obraron las velitas prendidas, acá fue algo maravilloso. Acá hay una mano mágica. Sí, Nina no sabíamos si iba a sobrevivir porque en realidad cuando llegó a nosotros tiene todo el cuerito quemado. El agio se está cayendo porque la habían bañado con, con fluido Manchester. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso le fue quemando la piel, la intoxicó, sumado a su patología base, que era esta anemia, la infectación de la rapata, la parasitosis, deshidratación y la falta de alimento. Pero no era un buen cuadro. Claro. Todo eso sumaba a que el animal no sobreviviera. Claro, claro. Pero puedo decir hoy que está maravillosa, está hermosa. Quiere juntarse a mi manada, pero por obvias razones ella está aislada. Claro, claro. No puede, sí, porque está en un mundo deprimida. Claro, sí, sí, obvio. Entonces, vive en un lugar aislado, no puede tener contacto. Solamente los gatos la visitan y ha entablado amistad con los gatos. ¿Qué tal? Porque no hay enfermedades que sean interespecies, excepto garrapata, pulga, esas son interespecies, pero en general no hay enfermedades que se tramitan de un gato a un perro. Entonces, ellos sí pueden interactuar. Claro. Pero no, Julia, chicos, fue el amor. Yo digo que esto de que hayan orado tanto, hayan prendido velitas, el buen deseo, ¿no? La bendición, la buena palabra. Sí, aún la chica que le puso fluido a Manchester también pensó, digamos, su intención era sacarle las garrapatas. Sí. A ver, el desconocimiento, hay siempre una buena intención, hubo ahí una buena intención atrás y aparte, bueno, es como la perrita estrella pasó por un montón de estados de un montón de gente, la televisión, la radio. Esa nina y también la perrita que quemaron, que le quemaron el hocico, pobrecita. Sí, que la tiene, sí, que la tiene, ay, esta chica que no me acuerdo, como es su... Malespina. Sí, Malespina. Tiene una red también, tiene una cuenta en Instagram donde podés ver y ella publica siempre su evolución en el Instagram. Una divina también, la flaca. Está, que ya casi lista, está casi curada ya. Sí, sí, el grave problema de Almendra es que la rociaron con querosén. Claro. Se supone que fue querosén cuando la prendieron fuego. Sí. Ella, pues, es un acto de maldad, de crueldad increíble. Esto es, o sea, es una barbaridad lo que le hicieron a Almendra. Sí. Almendra está súper recuperada, todavía necesita cremas, usa cremitas para las partes quemadas, pero se está recuperando, va camino a una buena recuperación. Y con respecto a lo que decía, el desconocimiento es eso. Hay, lo hemos hablado, hay otras maneras de sacar las garrapatas. O sea, estas maneras de sacarlo así con fluido Manchester son antiguas, ¿no? No es la solución, causamos más problemas. Ponemos, aumentamos el riesgo de que el animal, de perderlo al animal, le agregamos ese tipo de sustantes que son corruptivas. Sí, sí, claro. Así que no, no, claramente no hubo una mala intención de quien le colocó fluido Manchester, sino fue un desconocimiento. Claro. Eso fue desconocimiento. Bueno. Bueno, me alegro mucho por Colita, me alegro también por Malú, y me alegro por, porque, bueno, porque se haya ido con mucho amor también por Malú, por Nina, y que se haya ido con mucho amor Colita. Sí, y lo hermoso de estos finales felices que donde se ha ido trabajando en red, ¿no? Sí. La importancia de que trabajemos en red, y la importancia de que nos juntemos quienes, no sé, vos tenés ganas de ayudar con algo, lo podés hacer en lo mínimo lo podés hacer. O sea, vine una familia a conocerla once de la noche a casa, a Nina. Ajá. Fue el momento que ellos la encontraron para conocerla. Y para mí fue maravilloso, y para Nina también, porque nos ve sola, imagínense, está sola en un espacio donde no tiene contacto con los otros perros, solamente su contacto es conmigo o con los gatos, nada más. No puede tener contacto por su inmunodeprecio. Claro, por su inmunodeprecio. Entonces, viene alguien, lo viene a ver, es como una fiesta. Yo sentí que era una fiesta, una alegría, me dio que la hayan ido a ver, porque esto de visibilizarla, de que Nina existe, de que Nina está. Claro que sí está. Es eso. Y nada, y agradecerle a todos los que nos han acompañado en el proceso de colita, con Malú y con Nina. Yo pienso que es esto, ¿no? De juntarnos, trabajar juntos, en pos del bien animal. Y de pronto tenemos perritos de nuestras cuadras. Hagamos algo por ellos. Démosles la oportunidad de ser felices. Buenísimo. Patri, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Mil, mil gracias. Nos reencontramos el miércoles que viene y, bueno, ahí a seguir la historia de Nina. Sí, sí, sí. Va a ser esa, mirá. Una malcriada. Ay, sí, sí. Es caprichosa ahora. Solamente quiere comer pollo y carne. No, chico, no me... Le ofrecí a Dimete y me mira como diciendo... Sacame esto. ¿Sabes que yo esto voy a comer? Qué hada. No, no. Esa pollo y carne. No, no. Después les voy a enviar unos videitos y nos pone unas caras como... Pará. Pará. Bonita. Pará que está pasando. Y después, Patricia, le digo a la gente, Patricia tiene un Instagram, una cuenta de Instagram que es patricianalia95, ¿no? Sí. Patricianalia95 y ahí tiene publicadas las historias, lo último de Jack. Ajá. Lo último de Jack, imágenes y videos de Jack que, bueno, que podés ver y todos los que hemos seguido la historia de Jack, se nos cae la baba de verlo como está, como si fuera un niño, un bebé, está muy, muy feliz y la verdad que nos pone muy contentos y bueno, y nos da sentido como de seguir adelante. Gracias, Patry. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias a ustedes. Un beso a todos. Nos vemos el miércoles. Dale, hasta el miércoles. Chau, chau. Hasta luego. Patricia, de la red de protección de animales callejeros con historias, con novedades, lo que va pasando en la red.